¡Ahí vamos de nuevo! ¡La Mareña! Ya salió un buen remedio pa' acabar con el estrés Mi paisano no sacó, anda escuchen de usted No se paga la consulta, lo que quiera operar Y tampoco drojería, ese remedio natural ¡Wah! Si te sientes presionado, ¡Wah! ¡Wah! Y tienes muchos problemas, ¡Wah! ¡Wah! Si tu vieja se largó, ¡Wah! ¡Wah! No le ruegues más a ella, ¡Wah! 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 Se te vuelto el calcetín, ¡¿Qué pasó?! Venga pa' que se entretenga, ¡Wah! ¡Wah! Hay que sacar el carácter, ¡Wah! 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 Ahora compa Lucio, puro Kimichi pariente ¡Wah! 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 Este no está loco, está podrido No se paga la consulta, lo que quiera operar Y tampoco drojería, ese remedio natural También cura la diabetes Y también colesterol Hasta embardida de perras Que alían a la presión ¡Wah! Si te sientes presionado, ¡Wah! 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 Y tienes muchos problemas, ¡Wah! 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 Si tu vieja se largó, ¡Wah! 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 No le ruegues más a ella, ¡Wah! 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 Se te vuelto el calcetín, ¡¿Qué pasó?! Tienes que unirte al club, ¡Wah! 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 Hay que sacar el carácter, ¡Wah! 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 De donde quiera que esté ¡Wah! 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 También levanta los muertos Y también aquel ¡Wah! 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 Gracias.